Buenos días, buenas tardes a todas y a todos los que me estáis visualizando en este momento. Mando lo primero de todo un agradecimiento a la organización de tal importante evento, el segundo simpósio internacional de naturaleza y salud de vitamina N, en especial a los organizadores de dicho evento, al Jardín Botánico de Bogotá, tanto a nivel personal como también como representante que soy de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica, mis más sinceras gracias, agradecimientos por esta invitación, un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. El enfoque de mi presentación como terapeuta hortícola, que soy como representante, soy una de las cofundadoras de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica, desde sus inicios he sido la presidenta, pero ahora ejerzo el cargo de vicepresidenta, es hablaros del papel de la naturaleza como herramienta para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Antes de pasar a este ámbito en concreto, me gustaría haceros una pequeña introducción a todo el papel que desempeña la Asociación Española. Nuestra asociación, aquí veis, aquí os he marcado nuestra página web, nuestras direcciones para contactarnos, para seguirnos en redes sociales. Una asociación sin ánimo de lucro, cuyo propósito, cuya misión es difundir la disciplina que se llama Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica. Una disciplina profesional enmarcada dentro del ámbito de las ciencias sociosanitarias. ¿Qué realizamos en nuestra asociación para apoyar esta labor de difundir, de fomentar esta disciplina? Por una parte, gran peso de nuestra actividad se centra en formar a futuros terapeutas, terapeutas, organizamos cursos de distintos niveles, cursos propios por la asociación, pero además también podemos decir que hemos avanzado también en el ámbito universitario y a día de hoy ofrecemos distintas formaciones en las que se otorga una especie de acreditación, un título universitario a las personas que lo realicen. Son también cursos de distinto nivel, principalmente son cursos de introducción en este ámbito. Además de la formación, ofrecemos asesoramiento a distintas entidades, centros, fundaciones, escuelas que necesitan alguna de nuestra ayuda o nuestra formación para iniciar y llevar a cabo un proyecto de huerto y jardín social y terapéutico. Además también ofrecemos, comercializamos material adaptado, material de jardinería y de huerto adaptado. Fomentamos la investigación, esto también es una de nuestras labores principales en la asociación. Hemos colaborado con varios proyectos, tanto a nivel del ámbito nacional de España, un proyecto relacionado con el autismo, a nivel europeo, varios proyectos, unos financiados por el Erasmus Plus, que es un tipo de financiación. Y en estos momentos estamos participando en un gran proyecto de la Comisión Europea denominado GreenMe, en el que busca averiguar, investigar, hacer un estudio sobre distintos proyectos o, digamos, actividades basadas en la naturaleza para promover la salud mental para todos y que todo el mundo tenga acceso y pueda beneficiarse. Además, en España en concreto tenemos el que se llama el proyecto Mapeo. Para nosotros este proyecto es muy importante porque lo que buscamos con él es visibilizar y conectar a las distintas experiencias, distintos profesionales con sus proyectos en España para que puedan intercambiar información, conocerse y de esta forma también dar a conocer al público que no está dentro de este ámbito. Hay muchos proyectos relacionados con el uso del jardín y del huerto para mejorar la salud de las personas. También fomentamos la divulgación en distintos ámbitos desde que hemos propiciado clubes de lectura. En este caso, recomiendo a todo el mundo el libro escrito por la escritora, es una terapeuta inglesa, la suestura de Smith, La Mente Bienajardinada. Tuvimos el honor de presentarle la traducción en español de su libro, que se ha traducido a muchísimas otras más lenguas. Y además también hacemos una labor desde la asociación participando con otros organismos y tenemos asociaciones internacionales para dar a conocer este ámbito de la horticultura y jardinería socioterapéutica, en concreto en España y su estado y su evolución. Contamos también, y esto lo digo con mucho cariño porque ahora aquí la mayor parte de vosotros, vosotras seréis gente de Colombia, pues contamos con Sabias Conexiones, que es una red que conecta a todos los distintos profesionales e incluso centros y asociaciones vinculados a este ámbito de la horticultura y jardinería social y terapéutica en el contexto de Latinoamérica. De esta forma, con esta alianza lo que pretendemos es fomentar los cursos de formación, la investigación, la divulgación de todo tipo de material relacionado con este ámbito, pero en español, porque a día de hoy la mayor parte de publicaciones y de recursos didácticos y de formaciones más avanzadas que se ofrecen están en lengua inglesa. Pues fue en Estados Unidos donde se creó la terapia hortícola. Vámonos ya, paremos ya, respirad un poco de aire en lo que nos tocará a continuación, que es en el papel de la naturaleza. Pero en este caso, esta simposium viene a reafirmar el papel tan importante que tiene la naturaleza para mejorar la salud física, mental, emocional y el bienestar general de las personas. Ámbito del que cada vez se está hablando más. Y más, tras la pandemia del coronavirus, pues puso en evidencia, destapó lo que se veía ya la tendencia, que era el gran incremento de enfermedades de ámbito psiquiátrico en la población. Pero ¿por qué de todos los elementos que tiene la naturaleza, en concreto, esta profesión, el de terapeuta hortícola, se centra principalmente en las plantas? Por supuesto, podemos utilizar muchos otros elementos en nuestras programaciones. Podemos hablar desde piedras, desde distintos ámbitos de la naturaleza, incluso pequeños animales, mariposas, insectos. Pero sobre todo las plantas, porque las plantas tienen un impacto muy, muy, muy positivo en muchos aspectos de la persona. Desde que hay una atracción, que todos tenemos una atracción innata y universal a la naturaleza, que venimos de la naturaleza, que el ser humano, su evolución, está ligada a su dependencia con el entorno natural. Más del 99% de la evolución de los humanos ha transcurrido dependiendo de la naturaleza, nutriéndonos de ella. En todos los sentidos, no solo a nivel de primeras necesidades, como puede ser la comida o el cobijo, sino también pertenencia, nos ayuda, conexión con algo más grande. Es decir, se puede tener un impacto muy importante en muchos aspectos de la persona, incluso en aspectos ya más trascendentales. Y todos sentimos una atracción innata y universal de la naturaleza porque provenimos de allí. Pero a día de hoy, muchas de nuestras grandes urbes, ya podemos encontrar a gente que vive de espaldas a la naturaleza. Y este vivir de espaldas está desencadenando una crisis en el sistema sanitario y de salud mental de muchos países. Las plantas nos permiten también logramar una serie de actividades con sentido y con propósito. No es hacer por hacer. Cuando siembras una semilla, una hortaliza, una planta de tomates, por ejemplo, esperas poder recoger sus frutos. Tienes un propósito, cuidar esa planta, mimarla, como también te harías aquí mismo, para recoger sus frutos. La naturaleza te cuida, pero tú la cuidas, tú a cambio ella también te cuidará. Crear un huerto, crear un jardín, es una misión llevarlo a cabo, diseñarlo, cuidarlo. Si lo cuidas bien, te ofrecerás sus frutos. Esto es gratificante, esto empodera. Las plantas relajan, distraen, nos ayudan a desconectar. Aquí os podría estar hablando horas y horas de las distintas teorías y hipótesis que hay detrás de esta desconexión mental que sentimos cuando estamos en un entorno natural. Dile un bosque, la montaña, un parque, incluso en tu terraza, en casa, en tu habitación llena de plantas. Las plantas nos ayudan a desconectar, reducen el estrés. Hay muchas teorías que lo han probado. Las plantas también, para un terapeuta hortícolas, que es un elemento terapéutico estupendo, son versátiles. Podemos programar intervenciones utilizando desde semillas o bien hojas, solo flores. Podemos jugar con muchísimas partes de las plantas, con la historia, con el folclore de esas plantas, con el recuerdo para los participantes. Es infinito, no tú crees que te vas a cansar. Cada temporada nos brinda con nuevas plantas distintas, colores distintos, esencias, fragancias, semillas, como os decía, pues tallos de todo, raíces. Las plantas además tienen un impacto positivo, no solo en nosotros, en los otros. Las plantas conectan, no sé si lo habéis probado. Si organizas cualquier actividad con plantas, la gente se conecta, porque es la planta, es la naturaleza quien conecta. Las plantas no juzgan, no entienden de cultura, no entienden de color de piel, no entienden de diferencia social. Me es igual si eres rico o si eres pobre. Las plantas no juzgan, me dejan ser a mí misma. Y además, que es lo más bonito, que es ya llegar a esta, al final de todo camino de un programa, es poder llegar a los participantes a conectar realmente con algo más grande, con su propósito de vida, con el propósito de vida. Y es que las plantas nos recuerdan nuestra conexión innata con la naturaleza, y que formamos parte de un todo mucho más grande, que nuestros problemas se quedan pequeños aquí, que todo forma parte de un ecosistema. ¿Qué es la horticultura y la jardinería social y terapéutica? Para ir ya concretando. Es la utilización de las plantas de un huerto o un jardín. No diferenciamos entre plantas de huerto o plantas de jardín. Nos gusta más denominar plantas ornamentales, en el caso de un jardín, o plantas comestibles, si nos nutren, con frutos, con legumbres, con semillas. Son plantas comestibles, con su aroma, tanto de exterior como de interior. Perfectamente, muchas de nuestras intervenciones pueden llevarse a cabo en el interior. Hay personas que no pueden acceder a un jardín, por no solo condicionantes de temas de salud, incluso no se pueden desplazar a un área verde. No tienen dinero. O están ingresados en un hospital, están en la UCI. Por lo tanto, también nunca tenemos que descartar el poder que pueden tener de entrar la naturaleza a los centros. Para mejorar, mantener la salud física, mental, emocional y el bienestar integral de los participantes. ¿A quién va dirigida la horticultura, la jardinería social y terapéutica? Disculpad. Realmente, todo el mundo puede beneficiarse de un contacto regular y a continuo con las plantas, con cualquier actividad relacionada con las plantas. Pero hay colectivos en particular, en especial, colectivos con riesgo de exclusión social, con algún tipo de discapacidad. Personas mayores, niños, niñas, pueden beneficiarse. Son los que, se ha descrito, que más beneficios pueden conseguir gracias a este tipo de actividades. ¿Qué tipo de colectivo suele participar? ¿Cuál sería? Bueno, ¿de dónde? Si quiero programar alguna actividad, algún proyecto. ¿Qué tipo de colectivo? ¿Está recomendado para todo el mundo? ¿O hay algún, no en todo el mundo, algún colectivo que quizás no se puede beneficiar? Mirad, prácticamente todos, como os he dicho. Pues desde hay proyectos que están dirigidos a personas que han sufrido algún infarto, un derrame cerebral, lesión en la médula, personas afectadas con algún tipo de discapacidad física, daño cerebral adquirido, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial y expresiva, en el ámbito de la salud mental, personas mayores, por supuesto, infancia y juventud, personas de otras etnias, personas sin hogar, violencia de género, reclusos, reclusas, abusos de alcohol y drogas, etc. En cuanto al ámbito profesional de la terapia hortícola, horticultura, jardinería social y terapéutica, ahora os voy a, posteriormente os voy a explicar este pequeño, esta diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre la horticultura terapéutica y la terapia hortícola. Es una disciplina en la que el usuario, la persona, se encuentra en el centro del servicio. El terapeuta junto a este usuario o usuaria identificarán las necesidades y fortalezas del usuario. La persona participa activamente en la definición de los objetivos que quiere conseguir. Nosotros le ayudamos a través de las naturalezas y las plantas. Y el enfoque lo ponemos en toda la persona. No solo, por ejemplo, si se tiene que recuperar de algún proceso físico, como puede ser, pues ha perdido parte de la movilidad del miembro superior izquierdo. No, en este caso también nos centramos, ¿de acuerdo? Eso se tiene que recuperar, se tiene que fortalecer esa capacidad. Pero buscamos, sobre todo, poner un enfoque en lo que sí puede realizar. Porque a través de lo que sí puede realizar, podrá llegar al objetivo, objetivos que se persiguen en la terapia. Como os comentaba, ya hay diferencia. No es lo mismo terapia hortícola que horticultura terapéutica. Básicamente, las grandes diferencias es que la terapia hortícola es más un proceso, sobre todo, activo. No es posible que siempre el usuario o usuaria participa de algún tipo de actividad que le va a llevar. El usuario es un trabajo individual y el producto final no es relevante. Si al final, siguiendo por el ejemplo de las tomateras, pues al final la tomatera, pues mira, hemos sembrado bastantes, varias semillas, tenemos media docena de macetas, alguna quizás no va a prosperar. Pero no es relevante. Porque lo que es importante es la progresión de nuestro usuario o usuaria realizando esa actividad. Porque buscamos que esa progresión, esa mejora, le va a llevar a una mejora en el ámbito del que se quiere rehabilitar. En cambio, la horticultura terapéutica es un proceso perfectamente activo. Los participantes activamente participan en una actividad, pero también pasivo. Hay programas que hay parte del momento en que el uso pasivo de un jardín ya es terapéutico como tal. No hace falta estar siempre haciendo algo. Busca un objetivo más general, de bienestar general. No es tanto de rehabilitar, de recuperar alguna capacidad, alguna habilidad perdida. El facilitador, sí, lo ideal es que sea un terapeuta artícola formado. Pero estos programas pueden estar llevados a cabo por otro tipo de profesionales, como un terapeuta ocupacional que se puede haber especializado en el uso del huerto y del jardín como herramienta terapéutica. Formadores y maestros formados en este ámbito también. Básicamente es un seguimiento, es más colectivo. Sí que si tú puedes como terapeuta y tienes más tiempo, en algunos usuarios o usuarias todavía puedes hacerles un seguimiento también individual y marcarles también objetivos individuales. Normalmente se marcan objetivos grupales. Marcaremos aumentar la interacción social del grupo, la cohesión del grupo. Pero además también marcaremos generar emociones positivas, pero también se puede marcar, detallando más, algún objetivo individual para algún usuario o usuaria. Y el producto final sí que puede ser relevante aquí en muchos casos, porque encontramos que hay muchos proyectos en el que el producto final, por ejemplo esos deliciosos tomates o esa mermelada de tomate o ese zumo de tomate que se va a producir, o incluso las semillas que se van a secar, pueden ayudar a autofinanciar los proyectos. Ámbitos de aplicación de la horticultura y la jardinería social y terapéutica. Básicamente, fijaos, se resumen en estos tres. Podemos encontrar proyectos centrados en el ámbito terapéutico o si no, social-recreacional. Y el tercer tipo de proyectos son esos proyectos más llamados laborales, ocupacionales. Ahora os iré hablando de cada uno brevemente. El primer ámbito terapéutico, eso que os comentaba, sería más relacionado con la terapia hortícola. Un proceso formal, el objetivo es rehabilitar, recuperar, tratar alguna dolencia. Son intervenciones principalmente individuales, hay un terapeuta allí, y un usuario o no usuaria en el que se impactan unos distintos objetivos a trabajar según el contexto. Normalmente la ubicación son proyectos que están en entornos clínicos. ¿Dónde? Principalmente en centros de rehabilitación física sobre todo, en centros oncológicos, hospitales psiquiátricos, hospitales de cuidados paliativos, residencias de larga estancia. Y aquí entraría, pues muchos de los colectivos, porque los que se pueden beneficiar de estos programas, lesión medular, daño cerebral, etcétera, aquí ya lo veis. Objetivos habituales que trabajamos en estos programas como terapeutas hortícolas, fomentar el ejercicio físico, promover la interacción social, por ejemplo, reaprender habilidades que se han perdido, mejorar la autoestima después de según qué proceso de accidente, un proceso traumático en la vida, es muy importante esta parte. La autoconfianza también, trabajar las habilidades sociales que se han perdido por largos tiempos de hospitalización. En cambio, el social recreacional, como os comentaba, es un proceso más informal en el que busca el bienestar general, mejorar la calidad de la vida, el bienestar entendido, el bienestar integral, en una aproximación holística a lo que es la persona. Es decir, teniendo en cuenta todo su ámbito físico, psíquico, cognitivo, emocional y relacional. Son intervenciones grupales. Este tipo de programa puede estar combinado también con el terapéutico o el laboral que vamos a hablar posteriormente. Perfectamente un programa terapéutico, puede haber algún usuario o usuaria en el que están dentro de un programa terapéutico, pero que alguna semana, algún día a la semana, también pueden participar en algún proyecto en el que hay más participantes. Tiene lugar principalmente en centros de día, tanto para personas mayores como para otro tipo de usuarios o áreas. Residencias geriátricas, viviendas tuteladas, huertos urbanos y comunitarios, sin el tipo de proyecto. En las escuelas, los huertos que nos encontramos en las escuelas y que cada vez se han ido popularizando más. Tentros penitenciarios. Fijaos aquí, ¿para quién? Estos tipos de usuarios o usuarias se pueden beneficiar. ¿Qué objetivos habituales trabajamos como terapeutas hortícolas? Comentar el ejercicio físico, ya veis que este es un aspecto muy importante. Acceso al aire fresco, producción de alimentos. Promoción diarética sana también, problemas de ámbito de malas dietas, de poco acceso a la comida también, se ayuda, se fomenta. Actividad con sentido y propósito. Hay muchas personas que no tienen una afición o que no tienen una actividad con sentido y propósito y esto les da un para qué levantarse cada mañana. Fomentar una afición. Nunca es tarde para aprender a cultivar un huerto o un jardín. Potencia la interacción social, tan importante a día de hoy en una de las... Vivimos en una sociedad muy individualista. Ayuda a mejorar la autoestima, reducir la ansiedad, el estrés, etc. Y por último, el laboral, ocupacional, busca más un proceso de formación, formar a los participantes para que después, cuando tengan alguna oportunidad laboral y de esta forma tengan más fácil integrarse en la sociedad. A pesar de que no queremos centrarnos en lo que les falta, que tienen algún tipo de discapacidad, de dificultad, ya sea motora, sensorial, etc. Pero de esta forma, a través de enseñarles los procesos de cómo cultivar las plantas, de cómo manejar un huerto o un jardín, de cómo sacar las semillas y sembrarlas, básicamente son intervenciones grupales, pues les ayudamos a que puedan encontrar un trabajo cuando salgan. La ubicación principalmente son entidades sociales que organizan este tipo de labor, centros ocupacionales, centros penitenciarios, muy importante también los centros penitenciarios en este ámbito. Muchos reclusos, reclusosas allí, aprenden el oficio de ser jardineros y jardineras y esto luego les ayuda a buscar un trabajo y a integrarse mejor en la sociedad a la que se van a enfrontar tras unos años en la cárcel. ¿Para quién? Como ves aquí también, hay distintos tipos de colectivos que se benefician. Y en este caso, los objetivos más habituales son ayudarles a completar tareas, a finalizarlas, a seguir una secuencia, motivar experiencias de logro. Hasta ahora nadie les había animado a que podían conseguirlo. Siempre les recordaban lo que no sabían hacer o lo que les diferenciaba de los otros y otras. Mejorar la autoestima, mejorar la confianza, se trabaja la resiliencia, se enseñan también unos patrones de disciplina también. Y no solo se enseñan aspectos relacionados con la horticultura, la jardinería, sino también en el día a día, de ser constante, de levantarte a una hora determinada, de cómo ir a vestido, cómo comportarte en el trabajo. Durante este tiempo, ya os he hablado bastante, ¿verdad? Que os he introducido bastante, bueno, muchas pinceladas a cuáles son los beneficios que nos ofrece en general la horticultura, la jardinería social y terapéutica. Y que como los terapeutas hortícolas, pues trabajamos. Como os decía, son, para nosotros la persona es una aproximación holística a la persona. Por lo tanto, perfectamente, se pueden marcar objetivos físicos, cognitivos, psicoemocionales, sociales, incluso es más, como os he comentado, espirituales. Nada, aquí cuatro pinceladas, tampoco quiero entretenerme, todo lo tenéis aquí detallado en las diapositivas. Fijaos cuántos beneficios físicos. Por supuesto, si son actividades al aire libre, aportan un poco más de beneficios. Pero también tiene sus ventajas en el interior, por supuesto. Como veis aquí, ¿no? Aquí podríamos ir desde que, claro, pues fomenta, sobre todo siempre se busca fomentar el ejercicio físico, una dieta sana. Te relaja estar al aire libre. La naturaleza nos relaja, nos ayuda a desestresarnos, nos conecta aquí y a la hora. Reforza el sistema inmunológico en muchas personas que no les toca mucho el sol. Estar fuera empodera en todos los sentidos. Beneficios cognitivos también con las plantas. Hay programas cognitivos en personas mayores, en personas con primeras fases de demencia, en las que te puedes centrar en trabajar algún aspecto de la cognición, como puede ser la atención, la memoria, el lenguaje, el procesamiento mental. También se empodera mucho, se promueve la creatividad, la estimulación multisensorial. Las plantas nos pueden ayudar, distintos tipos de plantas, según lo que busquemos, a trabajar no solo la vista, incluso a estimular la vista. Algunos colores, ya sabéis, que nos ayudan a estimular la vista. Pero las fragancias podemos trabajar y de forma muy potente, sobre todo para las personas que han perdido la memoria. La memoria, las fragancias nos recuerdan, nos llevan rápidamente, nos hacen conectar con nuestro pasado, todas las emociones que hemos vivido de los recuerdos. Toma de decisiones, orientación temporal y visoespacial. El cómo transitar en un huerto, en un jardín, no perderse. También las plantas nos ayudan a que nuestros, a los participantes, a que sepan qué estación del año es. No es lo mismo hablar de los girasoles, es decir, en verano, que de hablar de otro tipo de planta más asociada al invierno. Por ejemplo, las ponsetias o las flores, digamos, la flor de Navidad, que está muy asociada, muy relacionada en las Navidades, por eso lleva ese nombre. Beneficios psicoemocionales. Aquí os menciono solo algunos de los que se evidencian. Pero esta parte es muy importante. Como os decía, desde que la naturaleza nos desestresa, nos ayuda a mejorar el estado de ánimo, reduce conductas agresivas. Esto se ha visto mucho en personas mayores, personas con demencia. Las conductas agresivas se reducen notablemente. Tras un programa de horticultura y jardinería social y terapéutica. Estabilidad emocional. También da la posibilidad de que uno puede tomar uno a uno el rol de cuidador. Hasta ahora siempre le han cuidado porque ha sido un enfermo o enferma. En este caso puede cuidar a un ser vivo. Sensación de control, ayuda de manejo de emociones, etc. Y por supuesto la parte social. Porque los proyectos, al menos en el ámbito terapéutico, este componente es indispensable. Los beneficios sociales que tienen el participar en un programa activo en un huerto o en un jardín. Reduce la soledad y aislamiento social. Promueve la interacción y cohesión del grupo. Nuevo entorno de interactuar. Se tienen que poner de acuerdo a los participantes. Promoción de actividades intergeneracionales. Da muy buenos resultados. Por ejemplo, en programas que van dirigidos exclusivamente a personas mayores. Pues programar alguna actividad. Alguna sesión en lo que también pueden participar nietos, nietas. O niños, niñas de alguna escuela cercana. Ponerlos juntos en contexto. Compartir experiencias. Que sean los mayores quienes cuentan cómo cultivar, por ejemplo, una lechuga. Esto gusta mucho. Y los resultados son sorprendentes. Las sonrisas se multiplican. Podríamos, lo he intentado resumir, este ámbito, en un par de diapositivas. Pero realmente podría estar aquí horas y horas hablando de los estudios e investigaciones que hay. Que demuestran los efectos beneficiosos que tiene la exposición a los entornos naturales, a los jardines. En el nivel de salud y el bienestar. Aquí os comento cuatro cosas. Más relacionadas en el ámbito de las áreas verdes en general. Como veis aquí hay muchos estudios. Cosechar el eva a los niveles de dopamina. Se ha visto esta bacteria. Es una de las primeras. Porque habrá centenares más que se van a ir descubriendo. La ciencia evoluciona muy rápidamente. Y cada vez se está viendo también que hay otros condicionantes que podrían explicar por qué nos hace sentir bien estar en un entorno natural. Por ejemplo, las fragancias que emiten los árboles. El suelo, las raíces. Y como veis aquí, los microorganismos que habitan en ella también tienen un poder en nosotros. En el ámbito más concreto de la horticultura social y terapéutica. Aquí solo he resumido y he puesto algunos de los estudios científicos. Me muevo por la bibliografía científica. Más recientes. En los que demuestran ya estudios, ya revisiones bibliográficas. Incluso estudios de metanálisis. En los que ya tienen que partir de un número mínimo de ensayos experimentales realizados. Ensayos en que muchas intervenciones también se utiliza un grupo control. Uno desarrolla una actividad de huerto social y terapéutico. Y el otro no. Y se compara. Pero en este caso estamos hablando de estudios, de revisiones bibliográficas sobre un ámbito. Y de metanálisis. Y muchos, muchos, la mayoría arrojan resultados sorprendentes. De los efectos positivos que tiene una actividad en el huerto o en un jardín. Ya sea para las poblaciones de personas mayores. Personas con algún tipo de diversidad funcional. O dificultad en el aprendizaje. Salud mental, etcétera. Si estáis, alguien está especialmente interesado en este ámbito de la investigación científica. Puede ponerse en contacto con nosotros, conmigo misma. Y le voy a guiar. Porque aquí hay infinidad de artículos recientemente publicados. Y lo que nos gusta más en las asociaciones que promovemos este ámbito profesional. Es que son estudios científicos, con rigor científico. Y es lo que le falta a esta disciplina. Antes de terminar también, pues bueno, mencionar cuatro aspectos de qué es un jardín y huerto terapéutico. Porque yo estaba hablando de actividades en un huerto, un jardín social y terapéutico. Y bueno, creo que en este caso estamos hablando, sobre todo centraré más en jardines exteriores. Pero perfectamente puedes hacer, como os comentaba, un jardín huerto terapéutico en el interior. Pero qué cualidades, qué características tiene que tener un jardín y un huerto. Para que se considera lo terapéutico. Porque no todos los jardines o los huertos nos servirían para llegar. Gracias. Seguimos con esta parte, una pequeña pausa de las características de un jardín huerto terapéutico. Como os comentaba, también tiene que ser con plantas que estimulen a nivel sensorial, sobre todo a nivel de, ya no solo para los usuarios y usuarias, no solo de fácil acceso, sino que haya cenas donde puedan descansar. Hay un mobiliario que dé sombra, que haya bancos, que permita una correcta orientación en el espacio, que haya seguridad, que no haya mangueras por el medio, que no haya pasos resbaladizos, que no haya mangueras, bueno, regaderas que molesten. Ni zonas donde pueda tropezar usuarios y usuarias con algún tipo de dificultad, como os decía. Y por supuesto tiene que haber plantas, plantas que estimulen todos los sentidos. La vista, el olfato, el tacto, el oído, el recuerdo. Fijaos, las plantas son las protagonistas también. Nos permiten diseñar actividades terapéuticas y una de ellas muy importante, sobre todo para la colectiva de personas mayores, que nos ayuda a estimular los sentidos. Ofrecen la posibilidad de una estimulación multisensorial. Las plantas ayudan a orientar, marcar el entorno para ayudar a moverse en el espacio. Descentas plantas, descentas no, unas más altas irán para atrás, los colores también indican, atraen fauna silvestre. También es un componente muy importante promover la biodiversidad en nuestros espacios de jardín y de huerto. Los insectos, las aves, todos están bienvenidos. Y sobre todo, pues las plantas también nos pueden ayudar, puede ser un complemento al mobiliario, en protección a las condiciones climatológicas adversas, como puede ser un intenso calor, el sol, viento, plagas también. Hay plantas que protegen a las plagas. En este caso, las plantas nos ayudarán en muchos sentidos también. Forman parte, para integrarse, ayudan a que el mobiliario se integre también. Quería comentaros que desde la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica, lanzamos el año pasado una certificación de jardines terapéuticos para centros residentes de personas mayores. Cada vez más había más centros o profesionales que nos preguntaban acerca de este ámbito. Incluso veíamos o sabíamos de proyectos que se llevaban a cabo en un jardín o en un huerto, que para nada cumplía los requisitos mínimos que os he comentado antes y se consideraba como terapéutico. Y se decía que se desarrollaban programas de horticultura, jardinería social y terapéutica y no era cierto. Con lo que, ante esta necesidad, pues organizamos un cuerpo certificador que a día de hoy va, visita distintos, en este caso son centros de residencias de mayores. Estamos trabajando también ahora en el ámbito escolar, que es un huerto, un jardín terapéutico en las escuelas, para poner unas pautas y marcar lo que es, que cumplan los requisitos mínimos. Y como tal, se pueden llevar a cabo programas de horticultura y jardinería social y terapéutica de calidad y, sobre todo, de rigor profesional. Y nada más. Con esta diapositiva, yo me encantan los girasoles. Si alguien me pregunta cuál es mi planta preferida, diré, los girasoles. Los girasoles es un recurso, como terapeuta hortícola, lo considero maravilloso, porque en nuestras intervenciones los girasoles podemos trabajar desde, pues, simplemente con las semillas. Podemos trabajar con todo el proceso de crecimiento del girasol, con su historia, con su vinculación, con sus metáforas, con lo que significa. ¿Cuánto empodera el estado de ánimo? ¿Verdad que sí? Realmente ver girasoles, no me digáis, que nos sacó una sonrisa. Para muchas personas les cuesta sonreír. Y es una forma de terminar esta presentación poniendo un poco más de color y luz a nuestras vidas, gracias a las plantas. Muchas gracias por vuestra atención. Saludos desde Zaragoza, España.